Era un 11 de mayo cualquiera. Paula comenzaba su primer día de trabajo. Bueno, mentira, porque con 25 años seguía siendo una becaria, pero prefería autoengañarse y decir en LinkedIn que trabajaba como periodista en una empresa de luz y de color, como la tómbola de Marisol. Por aquel entonces la gente teletrabajaba, aunque aún hay afortunadas que todavía seguís haciéndolo, hijos de puta, y se comunicaba con sus compañeros vía WhatsApp. No desconectaba del trabajo ni queriendo, porque todo el mundo tenía su número personal para pedirle copies en cualquier momento del día. Pero lo que Paula no sabía es que había otra becaria, que también tenía su número de móvil y con la que se enviaría stickers y selfies 24-7. Muchos selfies que no pueden salir a la luz. Y estaba siendo, aunque no lo supieran, el inicio de una preciosa amistad. El inicio de Es lo que hay. Dentro intro. Es lo que hay. Bueno, un añito ya de celebración, camino a los dos años de esta fantástica amistad, Sara. No sé si vas a aguantar un poquito más que escriba siempre los guiones a última hora, pero bueno. Me encanta porque este guión, esta parte, la ha escrito Paula, ¿no? Y me pone que yo tengo que decir. Esta relación prende de un hilo. Es broma, en verdad, nos amamos. Lo he escrito yo. Es bueno, escribe ella para que lo diga yo, para que tú quedes bien. Prefiero vivir en una mentira a que me digas la verdad. O sea, esto es muy fuerte. Pero bueno, da igual. Esto ya luego tú y yo lo hablamos. Porque, ¿de qué vamos a hablar hoy, Paula? Vamos a hablar de la amistad. Pero, obviamente, como iba a ser muy aburrido solo hablar de ti y de mí, tenemos aquí a una fantástica creadora de contenido y tiktoker, que ha escrito ojo, hasta un libro, tú y yo, a ver cuándo escribimos uno. O sea, eso no va a pasar en la vida. Tenemos aquí a Ocean Vicky. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Muy ilusionada. Tengo muchas ganas. Además, el tema me parece muy guay. Y, no sé, pues, con muchas ganas de a ver qué pasa, a ver qué nos contamos. Estás dispuesta a abrir muchos melones. Muchos melones y sandías, incluso. Se me puede ir la olla de esa manera. Porque vamos a empezar con lo primero de todo. Vicky, ¿tú tienes amigos? Claro. Claro. Cuidado, ¿no? Porque me puedo ir a casa ahora mismo. Me gusta pensar que sí. No, no. En verdad, estoy muy contenta con el círculo que me rodea y eso sí que puedo decir que hoy en día, súper bien. El pasado es otra cosa. Uy, hablaremos del pasado también y de las amistades tóxicas. Sí, sí. Porque ahora que has dicho... ¿Y tú qué? Sí, tú, ¿no? ¿O qué? Tú y yo somos amigas, ¿no? ¿Tú, Sara? Sí, sí. Pero sí que es cierto que creo que ahora, en el punto que me encuentro, he mejorado muchísimo en la forma de hacer amigas y amigos y de relacionarme con ellos y de cuidarlos. Que esto es una cosa que se habla poco. En plan, siempre se habla de cuidar a tu pareja pero no de cuidar a tus amigos. Total. Pero creo que también mi pasado ha sido un poco... un poco reculín. Un poco... Sí, a mí me pasa eso también. Que creo que, bueno, en el pasado me han tratado muy mal y yo también he sido un poco descuidada, un poco cabronceta, yo creo. Y eso es algo que he aprendido a lo largo del tiempo porque no puedes solo mirar a los demás y qué has hecho tú mal. Pues también mírate tu propio culo. Sí, sí, total. Porque antes has preguntado si Vicky tiene amigos. ¿Vosotros creéis que la gente que no tiene amigos es una red flag? ¿O puede ser que esa persona se esté encontrando en un punto en el que no haya coincidido con nadie que tenga gustos en común? No sé, ¿os ha pasado alguna vez estar en una época de vuestra vida en la que no estuvierais amigos, que os sintierais solas? A mí sí, desde luego. Yo creo que nunca puedes juzgar a alguien que te dice que no tiene amigos. O sea, puede ser que sea una red flag y que no tenga amigos porque no se los merezca. Y luego puede ser también que justo en esa época le haya pasado algo grave con su grupo o simplemente esté, por ejemplo, en una depresión y no tenga ganas de salir de casa ni de hablar con nadie ni de nada y eso puede pasar. Entonces creo que siempre se tiene que tener en cuenta el que ha pasado realmente. O sea, porque no tienes... Puede ser tu culpa, puede ser culpa de los demás, puede no haber pasado muchas cosas. Puede haber factores externos. Sí, yo recuerdo que a mí me pasó que yo estaba en mi pueblo, mi zona de confort hasta los 15 años que entonces me vine a Barcelona. Y claro, de repente yo me vi... O sea, yo también era una persona muy descuidada y por entonces no sabía que las amistades tenían que cuidarse, tenían que mimarse. Entonces como que me desprendí de esta gente. Era como, ahora soy una nueva persona porque vivo en una ciudad y dejé de verme con ellos y de repente vi que no tenía amigos, que no tenía nadie y fui a primero de bachillerato, hice tres amigas así, bueno, pues que vas con ir a esa clase y luego se dio la cosa que me fui a otro colegio a hacer segundo de bachillerato y perdí esas amistades y pasé como dos años de mi vida o tres donde no eran amistades, era como gente con la que coincides y te llevas muy bien pero no acabas de profundizar nunca y es muy duro porque aparte la gente te mira muy mal, plan, ¿por qué no tienes amigos? ¿Qué has hecho? Te sientes muy juzgada. Tal cual, ¿qué has hecho? Es el que has hecho y además me siento súper identificada contigo porque a mí me pasó lo mismo en bachillerato, creo que es como una etapa de un vórtice de amigos. Yo en bachillerato me cambié de Insti también y fui a uno en el que no conocía a nadie y además yo cuando me pongo muy nerviosa pues soy una persona diferente, parezco un ficus. Entonces no fui capaz de hacer amigos. Además el grupo al que me uní se conocían desde que tenían tres años y no fueron capaces tampoco de integrarme a mí y lo pasé muy mal esa época porque no tenía amigos precisamente y puede ser, o sea en parte es culpa mía por tampoco cuidar las amistades que tenía en el colegio y tampoco saber acercarme a esa gente pero no creo que sea una red flag por vivir una etapa de mi vida en la que no tenga amigos. Pues es que es muy duro porque también te miras a ti misma y dices buah tío seré un trozo de mierda. O sea que no merezco tener amigos y es muy duro porque claro aparte estás viviendo como un momento de tu vida que son los 15, 16, 17 tal vez más pequeña tal vez más grande que es un momento como de cambio de vida de tu mentalidad estás madurando estás aprendiendo muchas cosas de la vida estás aprendiendo quién eres sobre todo aprendiendo quién eres y claro y dices quién soy si no tengo a nadie que me pueda decir o me pueda como darme la réplica. Claro además está demostradísimo que en la adolescencia es cuando más importan los amigos totalmente porque claro de pequeño lo que más importa tus papás de adolescente lo que más importa son tus amigos y luego ya de mayor por si a lo mejor tu pareja o lo que sea pero vamos en esa etapa lo que más importa son los amigos entonces justo en esa época no tener un grupo de referencia es horrible es durísimo y recurres al internet sí tú ¿por qué ha habido un momento que te hayas sentido sola? yo me cambié de colegio de sexto a bueno claro cuando pasé del colegio a la primaria pero sí que es verdad que fuimos todos los del mismo colegio y entonces no noté mucho cambio pues bien seguimos con el mismo grupo y he de decir que yo al seguir siempre con el mismo grupito yo de hecho mis amigas de siempre toda la vida son las del cole pero ¿sabéis yo dónde me sentí un poco como sola? cuando hice periodismo que es que creo que es algo de lo que no se habla mucho yo en periodismo tuve mi grupo y bien pero yo luego decidí tropezar dos veces con la misma piedra y hacer comunicación audiovisual y como hacía asignaturas de varios cursos claro no acabas de tener como un grupo y creo que algo de lo que no se habla es de que a veces también en la universidad te puede pasar de que no coincidas o no crees un grupo y claro ya ahí eres más maduro ya tienes que sí que tienes tus amigos igual de la ciudad del cole lo que sea pero es como que en la universidad se traban muchas amistades como muy fuertes porque conoces a gente que tiene como el mismo estilo de vida que tú y yo en comunicación audiovisual me sentía bastante sola porque no no se me veía igual también más mayor no acaba de coincidir con nadie entonces sí con 23 años pues ahí un poco sola pero bien también es verdad que no no me ha afectado tanto como te puede afectar cuando eres una adolescente y tus únicos amigos que puedes conocer son los del colegio o los del insti bueno pero a mí me parece súper importante lo que has dicho porque yo sí que he conocido varios de mis amigos que tenía en el insti que volvíamos a hablar luego en la carrera y me decían eso que me decían José supone que en la universidad haces tus amistades más profundas y yo no estoy conociendo a nadie con quien profundice no tengo un grupo no tengo tal yo he de decir que mi etapa de amistad más floreciente es verdad que fue en la universidad yo tuve muchísima suerte con el grupo que encontró en la universidad pero creo que no se habla suficiente de que hay gente que no y tampoco pasa nada total o sea se tiene que normalizar porque sí yo creo que el grupo de la universidad es algo que los amigos de verdad los vas a hacer en la universidad bueno porque es que cuántas películas te han dicho esto también me tocan mucho los cojones tu mejor etapa es la etapa de la universidad sí y luego estás en la universidad y te dices pero esto es una mierda esto es una mierda tengo examen y todo el mundo te dice no habrá nada mejor que esto tu mejor etapa es tu mejor etapa cuando se dé si se da en la universidad se ha dado ahí si se ha dado cuando empiezas a trabajar se da cuando se da no me impongas cuál es mi mejor etapa sabré yo cuál es mi mejor etapa y yo recuerdo también que cuando entré primero de la universidad también tenía mucha ansiedad de tengo que hacer un grupo y recuerdo que llegué a ir en grupos que no me interesaban porque luego lo hablaremos de ir con gente que te da igual simplemente para no estar sola sí mucho duro y yo recuerdo que veía gente que iba sola como dos o tres que no tenían grupo y yo mi mentalidad súper tóxica recuerdo que decía que pringados que van solos es porque son unos marginados y no seguro que no son nada interesantes y luego en cuarto de carrera me quedaron las asignaturas y fui sola a las clases porque mis amigos ya no estaban en esas clases y tío fue como ahora empatizo con esta gente claro de que simplemente no conectan o sea no han tenido la suerte o no o no les interesaba de conectar con Peña sí a veces una misma también cae en eso de decir qué pringado este qué habrá hecho qué tal y luego le das una vuelta y dices pero si es o sea literalmente lo que no quería que pensasen de mí cuando he estado sola ¿sabes? pero claro yo creo que te tienes que ver en esa situación para darte cuenta como somos sí bueno igual que cuando ves la isla de las tentaciones y dices guau tío estos pringados que ponen los cuernos yo nunca lo haría ya luego habría que verse qué tóxicos habría que verse y las amistades de toda la vida para toda la vida qué pensáis de este statement de los amigos que haces de pequeño eso es para toda la vida o esta amistad yo creo que eso es súper tóxico creo que es una mentalidad muy tóxica porque las personas estamos hechas para cambiar para evolucionar y aprender y si te dicen amistad para toda la vida es como que y si esa persona cambia en un sentido en el que tú ya no la entiendes o que esa amistad ya no te entiende a ti y también el hecho de mantener una amistad cuando realmente no da más de sí o sea porque eso puede pasar no me has hecho nada malo y te sigo teniendo muchísimo cariño pero ya esto no da más de sí y forzar que dé más de sí va a hacer que nos acabemos odiando entonces ya está nos separamos a buenas te sigo teniendo mucho respeto mucho cariño pero hasta aquí ha llegado y ya está claro total yo por ejemplo mi pareja tiene un grupo de no sé 10-12 personas que todos se conocen desde hace 10 años son muchísimos años es como ha pasado una vida o sea eres otra persona y es como que por una parte lo admiro de decir guau que fuerte que mantengas como el grupo entero nadie se ha ido nadie ha entrado es como súper hermético es una secta eso y nadie ha entrado nadie ha salido y todos siguen iguales es como admiro que sigas manteniendo a toda esta gente pero a veces es rarísimo del palo a ver puede darse puede darse que sigan conectando más allá de que hayan cambiado y tal y genial lo que no se puede caer es en el error de decir no yo sigo manteniendo esta amistad que me está haciendo mucho daño y que ya no conectamos ni tenemos nada de que hablar porque como la conozco desde los 5 años bueno y es que a lo mejor tienes que buscar una persona que te enseñe o con la que conectes más y es otra persona igual es que a lo mejor os estáis frenando mutuamente ¿sabes? pero si no es así y seguís aportando dos cosas después de 10 años oye genial que bien eso está bien y os ha pasado de mantener una relación que no os estaba haciendo bien pero no queréis estar solas o teníais vuestros motivos vaya vaya que sí pero antes cuéntanos tú Vic vale bueno pues en el bachiller para empezar es lo que os digo que yo entré en un grupo que el grupo se conocía desde hace 3 años además eran de otro pueblo ya sabéis como son los pueblos que soy muy así porque luego voy a las fiestas del pueblo contigo y me disfrazo de no sé qué cuando son las mozas y todo esto y tenían como esa conexión muy tal y pues yo estaba con ellos en el patio pero luego por ejemplo quedaban los finders y yo no me enteraba ni del clima y veía luego la foto no te lo decían nada entonces yo tampoco o sea ahora que he crecido más les entiendo porque es difícil integrar a una persona nueva en un grupo en el que llevas un montón de tiempo pero en aquel momento fue súper doloroso para mí yo lo pasé súper mal en bachillerato y bueno pues mantuve esa amistad porque era con quien iba en el patio y luego tuve la suerte de llegar a la universidad y decir ostras si este grupo me respeta como persona qué cosas y ahí aprendí pues lo que era realmente un grupo de amigos es que qué fuerte o sea con lo complicado que es hacer amigos y lo complicado es que la gente esté bien porque tratas mal a la peña invítala a fiesta pero es verdad que yo lo entiendo en el sentido que os digo que una vez estás en tu grupo cuando viene alguien nuevo pues yo qué sé te pones a hablar de os acordáis el otro día que vino tal no sé qué y no te acuerdas que hay una persona que no sabe de lo que estás hablando pero eso es verdad que es una costumbre que se coge y es una costumbre que yo he cogido forzándome a decir mira es que el otro día paso es total sí eso se tiene que hacer es que incluso hasta en los propios grupos de muchos años es que hasta tenéis una jerga un vocabulario entonces siempre incluir a alguien hay que hacerlo de forma activa porque la gente es como que se queda así de forma pasiva en plan sí te dejo que quedes con nosotros y piensa que ya es suficiente pero no pero hay que aprender que no es suficiente que hay que incluir a la persona de forma activa exacto y que hable con la gente sí sí yo quiero decir que yo soy de las que tiene amistades desde hace muchos años tengo como los dos grupos ¿no? el de la universidad y el del cole y sí que es cierto que yo lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que yo con mis amigas de siempre las quiero mucho pero sí que es cierto que no nos necesitamos ver tanto como antes porque bueno pues cada una al final se va con su grupo de la universidad que tiene pues igual más afinidad pero cuando nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo pero claro te das cuenta es que me ha hecho mucha gracia cuando has comentado lo de cuando crecemos que bueno pues las personas cambian yo con mis amigas de la uni pues siento que vamos todas como en el mismo sentido salvando las distancias y claro yo con amigas del cole no todas pero es que unas ya están independizadas incluso no sé si se casarán van a tener hijos están pensando en comprar un air fryer y yo pues decorando la casa de los sims sabes lo que te quiero decir entonces es que estoy viviendo con mis padres tu bebé ardiendo de los sims pobre tengo que luego chequear como está entonces ahí sí que noto como que las amistades que haces a una edad ya más madura uno que las haces siendo una persona en teoría más sana si has ido al psicólogo o te has hecho un poquito de autoinspección sí que como conoces más lo que quieres lo que no quieres y has pasado por amistades tóxicas buscas en una persona una amistad sana entonces yo creo que las amistades que haces de mayor no que sean mejores pero que tienen más puntos de tienen unos cimientos diferentes exacto pero bueno que yo mis amigas del cole pues las quiero muchísimo y me alegro que pues mira que sigamos siendo un grupo pero sí que es cierto que es un grupo diferente exacto al fin y al cabo sí y aparte ahora que hablas de cimientos es como yo pienso las relaciones más o menos como que se habla mucho tú tienes como referencia pues tu familia que ves cómo se relacionan tal entiendes lo que es una pareja más o menos pero y como que sabes cómo se cuida una relación entre muchas comillas entre muchas comillas pero una amistad nunca nadie te ha dicho lo que tienes que hacer en plan mira si quieres seguir siendo amigo de esta persona pues tienes que hacer tal cosa tienes que cuidarle tienes que preguntarle cómo está tienes que ser empático es como que simplemente ya desde bien pequeño empiezas en preescolar a jugar con los niños en la arena y ya está y aprendes cuáles son las dinámicas pero nunca nadie te ha dicho cómo se hace y yo recuerdo que he sido o creo haber sido una persona bastante tóxica en las amistades porque no sabía cómo se gestionaban entonces como que las iba perdiendo por eso por no mantenerlas y yo pensaba que yo era un problema o sea que yo tenía el problema de no cuidarlas pero yo me sentía como un gran problema es que nunca voy a tener amigas porque nunca voy a ser que era una cosa tuya en vez de una cosa de que tienes que cambiar algo de tu sabes sí como era algo intrínseco dentro mío de Dios es que estoy maldita sabes que sí sí estoy mal me gusta mucho que saques ese tema porque a mí también me ha pasado de no saber cuidar las amistades o de perderlas progresivamente y decir hay algo mal en mí profundamente y realmente no es simplemente cosas sencillas que tienes que cambiar y esto me lo ha enseñado es que esto siempre lo digo soy súper pesada pero yo hice una amiga en segundo de carrera que la sigo manteniendo a día de hoy y que a mí me cambió la vida en ese sentido porque me enseñó a cómo cuidar a la gente y cómo estar ahí como tal y siempre le voy a estar eternamente agradecida porque a partir de ahí siento que mis amistades son mucho más bonitas de el saber preocuparme por una persona el preguntarle el hacerle sentir acompañado a esa amistad y luego también lo que lo das lo recibes también que no lo doy por eso de todas maneras pero bueno desde entonces me siento como mucho más acogida con mis amistades porque creo que construyo relaciones mucho más de confianza y cuidado mutuo que oye más amigas así de verdad esa persona es maravillosa y tú ahora que ya tienes pues estos conocimientos y sabes bien bien qué tipo de amistad quieres ¿te has visto alguna vez en la tesitura de romper una relación bueno una amistad porque veías yo esto no lo quiero en mi vida? sí a ver no sé hasta qué punto hablar de esto lo voy a hablar espero no hacerle daño a esa persona ay bueno tú ahora lo que quieras yo he tenido una amiga desde los 10 años que siempre hemos sido uña y carne y como el año pasado o así empezamos bueno ya habíamos tenido bastantes discusiones y esa relación se había tornado un poco tóxica por las dos partes o sea yo asumo totalmente mi parte de culpa y el año pasado bueno fue a principios de este año explotó todo y a partir de ahí ya nos hemos distanciado definitivamente y pues me da pena en el sentido de esta persona yo siempre hemos sido uña y carne y le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto pero es verdad que no daba más de sí y teníamos que cortar tanto por su bien como por el mío no que ninguna de las dos fuése más malas personas total pero es verdad que llega un punto que nos estábamos haciendo daño y creo que nos ha hecho muy bien distanciarnos ¿crees que en la amistad no está tan visibilizado o bien visto que se rompa como en las relaciones? porque yo creo que entre parejas es como es muy tabú yo creo que es muy tabú aparte te miran muy mal es como que no puedes romper una amistad simplemente se desvanece y desaparece pero romper del tal de tener una conexión era muy raro era como aquí uno de los dos no está bien de la cabeza sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo creo que no está tan visibilizado y además que se permite mucho más a una amistad que a una pareja o sea si una amistad te hace X cosa es como jo que feo esto que te ha hecho pero bueno solucionáis y seguís sí, es verdad eso es cierto toleramos igual más sí, se tolera mucho más y a lo mejor no deberíamos o sea yo entiendo que sí que se tolere un poco más a una amistad que a una pareja porque al final una pareja es creo que cercana de otra manera sí además la mayoría de gente por no decir el 90% de la sociedad es monógama entonces es como que solo tienes a una pareja como amigos normalmente pues tienes más pues dices bueno pues quedo más con este ¿no? sí, sí además lo he reflexionado un montón de veces y he llegado a esa misma conclusión pero a lo mejor sí que deberíamos poner un límite o sea más allá de que se le permita un poco más que lo veo lógico hay un límite en el que si esta persona te está aportando más cosas negativas que positivas hay que distanciarse y no queda otra y ya está ¿tú Sara te has cortado alguna relación? yo he cortado relaciones y he cortado o sea yo abiertamente y como de forma o sea de cortar, cortar de tener una conversación y decir vale, hasta aquí sí, una vez luego de esto yo es que era como muy bombita de humo es que soy una persona que hasta hace poco que vea al psicólogo me ha costado muchísimo enfrentarme a las discusiones es como una discusión venga, chao no conozco a nadie no, o sea yo aquí no, no, no prefería perder amigos a enfrentarme a discusiones porque es como algo que me da mucho pánico total que yo tenía un mejor amigo de ahí llevamos cuatro años que me pilló justamente cuando yo acababa de salir del bachillerato que yo estaba muy sola y vino esta persona y como necesitamos muchísimo ¿qué pasa? que esta persona era un chico y no sé si os ha pasado pero cuando hacéis amistades chicos es como que de alguna manera tienen que pasar un aro de no me gusta solo somos amigos punto qué cansancio sí es que me ha pasado con muchos chicos muchísimos es algo que no entiendo yo nunca me he pillado de ti siempre te quiero que seas mi amigo punto total que esta persona pues sí que se pilló y yo sí que es cierto que por mi parte lo hice fatal de que permití muchas cosas simplemente para que esta persona siguiera a mi lado y sí que como que mareé para que esta persona no se fuera de mi lado porque necesitaba que en ese momento estuviera a mi lado entonces hubo un momento que fue como esto está siendo una relación muy caótica súper tóxica por parte de los dos porque él quería pasar límites porque él estaba pidiendo de mí y yo permitía ciertos límites y también a la vez mareaba para que siguiera a mi lado entonces como que fatal por parte de los dos y rompimos es que es una situación muy complicada o sea es difícil decir ahí Sara lo has hecho mal tal porque la sensación de soledad es algo o sea es súper vivencia de repente es como que es tal cual pasas a sobrevivir te entiendo la verdad o sea que a lo mejor no es la mejor tesitura ni la mejor conducta pero como de qué otra manera se podría haber hecho porque es que es una situación muy dura la verdad y no sé o sea yo es verdad que por ejemplo mi mejor amigo actualmente es un chico y no me gusta y yo no le gusto en plan eso queda clarísimo pero como que hay gente que pregunta en plan pero sois novios pero tal no sé qué oye no de verdad otra cosa que no está para nada visibilizada como que parece que todo el mundo que son amigos cercanos tienen que acabar casándose porque es verdad que las series lo hemos mamado mucho de las series de las pelis de los libros de todo y es como de verdad la vida real no es así esta persona no me gusta de verdad entonces sí es verdad porque os ha pasado de todas formas que os hayáis enamorado de porque esto se pasa mal o sea habéis estado en el lado del amigo de Sara por ejemplo que os hayáis enamorado de una amiga o un amigo yo no sé si enamorarme yo creo que a lo mejor que me pilla un poquitín pero hace bastante y aparte como que mezclas sentimientos si no sabes no sabes si te está gustando o si es como una cosa que te has montado en tu cabeza también por lo que has mamado de serie exacto justamente es que justamente ayer quedamos con un amigo mío ya que estábamos aquí en Madrid y yo le contaba a Paula que esta persona yo lo conocí cuando yo me fui como de Erasmus y era una persona claro yo estaba en otro contexto estaba en Corea estaba miles de kilómetros lejos de mi casa y había una persona que me era muy próxima y fue como empecé a mezclar de me gusta simplemente me siento cómoda me siento como en un ámbito familiar yo recuerdo que me dijo bueno Sara quiero hablar contigo tal y yo Dios está pillado está pillado mi novio tendré novio en Corea y me cogí la mano y me dijo soy gay y yo y tú a buenos días supongo bueno pues venga a llorar un rato sí sí es la única vez que me ha pasado ostras pero yo creo que no estaba pillada simplemente era como te autoengaño yo me autoengaño yo me autoengaño mucho con estas cosas pero bueno y luego es el tener amigos chicos me ha pasado que muchas veces han tenido que pasar como un círculo de vale somos amigos no hay no estoy pillada de ti déjame en paz sí 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 y me da rabia esto ya porque las chicas no pasa claro ahora que me acuerdo en bachiller que yo estaba muy sola y tal hice bueno además es que él lo sabe porque lo he hablado con él pero hice un amigo de bachiller y todo el rato la gente me decía tía hacéis súper buena pareja tal no sé qué y yo en plan ¿qué? como que al principio no tal pero al final me lo dijeron tanto que me lo acabé creyendo y yo creo que me porque siempre he dicho yo estuve pillada de él pero luego lo he pensado y he dicho ¿me está bote engañando? o sea me estaban diciendo tal no sé qué hacéis súper buena pareja y me lo acabé creyendo puede ser a día de hoy no te sé decir pero bueno a día de hoy somos muy amigos y yo esto lo he hablado con él de decir yo en bachillerato tenía mi fantasía sí sí se lo he contado si ve este podcast va a decir sí me lo ha contado lo sé joder estará en los comentarios ¿y tú Paula? ¿te has pillado de un amigo? ¿amiga? bueno yo me pillé de un amigo y luego acabo siendo mi pareja ¿tu pareja? sí bueno que ahora ya no estamos juntos pero sí es que pienso también que es buen punto el que ser tener una amistad y luego acabar siendo pareja eso mola eso mola luego es verdad que si se rompe pues perdes un amigo eso te iba a decir que eso es muy turbio parejas dentro de las amistades del grupo de amistades ni parejas en trabajos ni parejas en grupos de amigos de bueno en plan grupo a grupo pero al final como enamoras es algo que tampoco lo decides yo ahí la he cagado decir con lo de pareja en grupo de amigos pero además la he cagado bien si empiezo a hablar no paro hasta mañana o sea que bueno aquí verás puedes hablar así no nada en plan pues yo tengo varios grupos de amigos en plan tengo tres grupos de amigos o algo así madre mía los cumpleaños luego hablamos de eso bueno pues tengo tres grupos de amigos y en uno de ellos pues tuve una pareja que salió terrible tampoco quiero hablar de ello porque creo que es un tema sensible pero bueno salió terrible y hubo problemas en el grupo de amigos en sí y luego en el otro grupo de amigos también bueno es que no quiero no quiero hablar de este tema pero sí la he liado ya he aprendido no lo voy a volver a hacer caca Vicky pero bueno es que a mí me pasa mucho lo que decías tú que yo siento que para enamorarme primero necesito una amistad y una conexión súper sólida claro entonces sabes como que no me funciona por ejemplo el Tinder entonces ¿de dónde busco una pareja? pues de mi grupo de amigos ¿qué voy a hacer? pero bueno ya no ya mal ya está me quedo soltera mejor sí sí yo lo de las parejas en los grupos de amigos es algo que es muy chulo pero luego mientras claro y mola mucho que compartáis vuestros amigos y que vuestros planes son solos y acompañados de gente que los dos queréis pero claro yo lo he vivido de gente de mi grupo que ha estado junta y luego se han separado y es como ¿y ahora qué hago? es horrible ¿con quién me posiciono? si los quiero a los dos luego pasa el tiempo y si las personas más o menos lo saben llevar bien y tal claro si son personas serias es posible llevarlo bien pero es difícil también tiempo y bueno a ver entonces podemos tener amistades con gente del género opuesto obviamente podemos tener amigos de ideologías diferentes a la nuestra cuidado yo esto lo aprendí también voy a volver a ello en el Erasmus yo soy de Barcelona que si soy bichisua que si llevo el pelo rosa vale o sea como una persona del 2022 es que no me voy a llamar moderna joder una persona del 2022 y llego y claro y me viene una persona o sea como un grupo de gente ¿por qué llevas mechas? ¿por qué llevas piercings? ¿por qué llevas tatuajes? ¿tienes una mujer? pero ¿por qué te gustan las mujeres? y no entiendo pero no prefiero los hombres gente monárquica gente como franquista fachas vaya y claro y yo era como que obviamente yo con esa gente en mi vida me hubiera reunido en Barcelona pero en contextos ajenos donde buscas como cobijo como que permites más cosas y te fijas en otras cosas que no permitirías en Barcelona porque dices tengo muchas más opciones de peña más ajena a mí dices bueno pues mira aquí tampoco me queda otra ya yo es verdad que he tenido suerte no sé si tengo un radar pero siempre me acabo juntando con la agenda que tiene ideología muy parecida a la misma en plan en todos mis grupos la verdad que todo el mundo tenemos una ideología bastante homogénea que eso creo que tampoco es bueno porque te hace posicionarte mucho y no considerar otras opciones pero bueno más allá de eso creo que sí se puede tener amistad con alguien de ideologías no tan afines siempre y cuando haya un límite por ejemplo yo soy bisexual no me voy a hacer amiga de un homófobo desde luego claro o por ejemplo de una persona que sea racista yo no quiero tener una relación con una persona que es racista total entonces pues tienes una ideología contraria perfecto podemos debatir podemos hablar además seguro que me aporta un montón de cosas chulas y aprendo un montón de cosas pero dentro de unos límites sí yo opino un poquito también lo mismo y también me pasó como a Sara yo también tengo un grupo de amigos que bueno todos tenemos la misma manera de pensar en ese sentido y cuando fui de Erasmus pues conocí a gente pues de todo lo que viene siendo de toda la película es que te das cuenta bueno claro perdón y claro también es verdad que en el Erasmus es un buen momento para darte cuenta de cómo vivimos una realidad o sea una misma realidad la vivimos todos de formas diferentes para que os hagáis una idea estaba siendo el 1 de bueno no fue el 1 de octubre fue al año siguiente del 1 de octubre de toda la movida que pasó en Cataluña yo siendo catalana juntándome con gente de Madrid a ellos les llegaba una información a mí otra y es cierto que en ese punto en Bélgica hablando de eso es como que llegamos a un punto de ostras tú piensas esto yo pienso esto pero entiendo que puedas pensar esto porque a ti te han dado esta información tú de pequeño te has creado así yo me he creado así así y así interesante entonces ahí sí que hubo como una unión y me gustó mucho el hecho de tener amigos pues de distintas maneras de pensar pero amigos de Vox no sé si voy a tener ¿sabes lo que tenía? no quería decirlo pero gracias por decirlo porque lo siento así la verdad creo que puedo ser amiga de una persona que sea más de derechas más liberal bien sí tendremos cada uno nuestras cosas pero bueno puedo entenderlo porque tú te has creado de esa manera tienes este estatus o sea tienes esta clase social vale bien pero de ahí a salir lo que dices tú no voy a tolerar el ser amiga bueno es que no podría ser amiga pues de alguien racista homófobo es que no pero porque también me cambia la visión que tengo de esa persona me dice yo voto a Vox y involuntariamente empiezo a decir joe pues eres afín a estas ideas que son machismo literalmente que van en contra de tu persona claro o sea es que literalmente estás yendo en contra de mí me estás diciendo que no puedo tener derechos entonces no me hace mucha risa pero claro por ejemplo yo tengo amigas y amigos que son pues por ejemplo más de derechas o que son más de yo que sé ciudadanos o cosas de estas y mola hablar y decir pues yo opino esto tú opinas esto aprendo cosas nuevas él aprende cosas nuevas genial y todos se respetáis claro pero de Vox no tengo ningún amigo creo creo si lo tengo que lo comente ahora para que te bloquees ay sí sí total eh yo espero que no y te imaginas tu mejor amiga de repente bueno sacando la pulsera como tu amigo en Corea en plan soy gay pues tu mejor amiga soy de Vox hasta luego pero claro a mí me flipo porque a ver Barcelona también debe ser mi grupo pero me da la sensación de que es una ciudad muy abierta como muy moderna y claro me flipó muchísimo ver gente que vive en mi propio país con mentalidades tan distintas y con realidades súper ajenas sí 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 era como guau o sea había para descubrir claro yo era como guau tío hay gente que sigue viviendo en el 1230 ¿cómo? ¿qué está pasando? hay gente yo recuerdo que había gente que claro éramos como 4 o 5 personas de Barcelona y de Madrid que también pues había gente bastante moderna y gente que preguntaba pero ¿qué es exactamente ser lesbiana? y yo pero ¿en qué cueva has vivido? José Luis eso es una barbaridad vamos yo de hecho a ver en donde yo vivo hay mucha gente que se inclina a la derecha entonces yo estoy más acostumbrada a ver eso pero que me pregunten que qué es ser lesbiana o bueno yo creo que con la sexualidad en mi caso no ha habido tanta confusión pero con lo que sí que hay mucha confusión que no lo acabo de entender es con el tema del vegetarianismo yo soy vegetariana y mucha gente me da una tarta de manzana y me dice ¿esto lo puedes comer? hombre si no lo has echado bacon pues puedo ¿sabes? o sea no me parece tan complejo es verdad yo recuerdo también que tuve una época o sea yo también estoy como en el paso a ser vegetariana porque carne no como si no es en un restaurante con la familia entonces yo hubo un momento que dije vale voy a ser más estricta de o sea como que cuando esté con mi familia decirles no no voy a comer carne mi familia como si yo que sé de repente me hubiese vuelto loca de ¿cómo no vas a comer pollo? mis padres sí pues no lo sé no sé es que no me gusta es que era como sí era más turbiosa que de repente les dijera soy gay ¿sabes? qué fuerte bueno que no tiene esto nada que ver con amistades pero igual bueno amigos vegetarianos ¿qué tal? ¿lo llevan bien tus amigos? son muy pesados muy plastas todo el rato haciendo bromas y tal yo he de decir que entiendo un par de bromillas pero ya un punto es muy cargante la cuarta por favor Marta cállate la cuarta ojalá cuatro veces vamos desde luego cada vez que vamos a comer algo ellos se comen un chorizo y me dicen mira que es un chorizo y yo y tú lo sé no soy el gilipollas o sea cuando vais a sitios tal os reunís fiestas de cumple tal siempre hay opciones vegetarianas en restaurantes por ejemplo siempre 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 eso está muy bien luego cuando nos reunimos y tal hay veces que se olvida y sí que digo en plan pues nada hoy como pan sí pan y patatas pero por ejemplo en uno de mis grupos de estos tres que os comento son lo más inclusivo lo más amoroso es verdad que son los que más coñas me hacen luego los que más me vacilan pero luego a la hora a la hora de la verdad por ejemplo hicimos una barbacoa y me trajeron panceta vegetariana que yo dije esto que es wow esto es muy bueno tío y eso pues la verdad que se agradece un montón que bien oye y esto de los círculos porque tienes tres los has mezclado alguna vez los círculos estamos a favor o en contra madre mía has abierto un melón bueno grande sí me ha gustado venga te cuento dos de los grupos que tengo son del mismo pueblo entonces muchas veces se mezclan y tal he de decir que no son yo creo que no son del todo afines entonces no hay una mezcla completa que están así de la mano por eso son dos grupos diferenciados pero bueno alguna vez se han mezclado y tal y luego uno de estos grupos con el otro grupo porque a ver tengo dos en el pueblo y uno de la universidad y uno de los grupos del pueblo se llegó a mezclar con el de la universidad pasaron cosas malas hubo drama sí o sea no hubo drama en sí en el círculo pero cuento esto que hago bueno lo voy a contar me siento como la paquita sale venga lo voy a contar nada que pues uno de las personas de este grupo de mi pueblo tuvo una relación con una de las personas del grupo de la universidad luego se liaron cosas en el grupo de la universidad la persona del grupo de mi pueblo pues no le gustaron esas cosas y pues acabó habiendo como mucho tal y ahora ya no puedo celebrar mis cumples con todo el mundo ¡ay no! tú sin tener nada que ver bueno a ver algo tuve que ver porque yo les presenté pero hombre no pero yo creo que con el tiempo podrás volver esperemos esperemos sí hombre porque hablemos de los cumpleaños odio tener amigos porque no quiero comprar tantos regalos yo desde aquí vengo a decir que si sois las que os encargáis de hacer el regalo porque yo me encargo siempre de bueno aquí si mis amigas escuchan el podcast tiendo a ser bastante la que hace el grupo de whatsapp venga los bíceps y es un auténtico coñazo o sea una al final acaba hasta el moño quiero decir amigas aquí y amigos somos todos por favor yo entiendo que la que tenga más afinidad con la persona que es la cumpleañera o el cumpleañero pues vale que sí que mueva un poco más los hilos pero ya está bien es que yo muevo los hilos de todo el mundo no creo que sea la mejor amiga de todo el mundo de todos mis amigos me pasa no los mueves para empezar no has venido ni a mi fiesta de cumpleaños otra vez es que esto ya ha salido en otro podcast Sara cumpleaños el mismo día Sara cumpleaños el mismo día que una de mis amigas del grupo este de toda la vida y es que siempre por el fin de semana lo siento por no haber llegado en tu primer día de año también quiero decir de tu vida no has venido a mis cumpleaños Sara solo hemos pasado un cumpleaños juntas da igual y que cumpleaños os dejo sola sale en cada podcast pero bueno el de este año a ver qué tal a ver si vienes haré el grupo de whatsapp yo y a ver asomaré el grupo de whatsapp yo y compraré el regalo bueno vosotras que babel juzgáis en esta yo soy la que no sabe ni lo que se le va a regalar a la cumpleañera y lo mide tienes que pagar 20 euros y yo vale ok ay no no haces el bizum luego es que es una hija de puta y nunca llega el bizum es que además luego la persona que pide los bizums en este caso yo se siente fatal se siente una rata es asqueroso tener que pedir los bizums y tener que ir detrás de la gente y recordarlo mil veces yo muchas veces he sido antes lo era más la persona que hacía todos los grupos y la persona que hacía que buscaba que se le podía regalar luego me cansé he de decir y ya no lo hago tanto y ahora quién eres pero ahora no ahora lo sigo haciendo pero más intercalado y luego también soy el apoyo y tal pero lo que detesto es pagar algo tener que pagarlo yo y que me tarden 50.000 semanas en hacer el bizum porque sigo teniendo que recordarlo 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 además yo mi cuenta la comparto con mi padre entonces no puedo calcular en plan meterme en la cuenta y decir uy me faltan dos bizums porque me meto en la cuenta y ahí está también lo de mi padre entonces no sé no te sé decir si me los han hecho o no entonces es una es una mierda si es que yo he aprendido que no tienes que ser nunca en la vida la que paga siempre tienes que ser la que hace el bizum pero es que si no no hay regalo ya llevo dos semanas esperando 300 euros de una compra en Mercadona con mis compañías estás tú 300 euros tú sabes cuánto dinero tengo yo en el banco te lo enseñé ayer estamos a no sé qué día estamos a mitad de mes ni a mitad de mes y tengo 30 euros o sea bueno para que veáis lo bien que nos va el podcast estamos montadas en el dólar fenomenal tremendo sí Sara pues te regalaremos dinero veo lo mejor será hacerte un bizum pues sí ¿no? mejor el regalo de cumpleaños sí no tengo whatsapp solo bizum exacto bueno quedan 10 minutillos vale ahí sí entonces ya hemos hablado del tema de las traiciones de que os han traicionado pero vosotras habéis traicionado habéis sido mala amiga en algún momento seguro sí o sea yo creo que yo creo que no se nos queda tanto cuando traicionamos nosotros también es un mecanismo de defensa psicológico el no registrarlo tanto porque si no te sentirías tan culpable que a ver cómo sigues con tu vida pero yo estoy seguro o sea yo sé que bien lo has explicado ya ya es una crack todo el mundo habla tan bien aquí de verdad Vicky vas a venir otro he estudiado psicología o sea también llevo mecanismo de defensa no, no, llevo ventaja no es que sea lista ni nada no os preocupéis pero sí o sea yo sé que he sido mala amiga en algunas ocasiones y bueno pues no sé a veces pasa hay que aprender de ello hay que saber admitir tu error y disculparte y en vez de decir pues no lo he hecho tal pues no tienes razón porque no sé que tía sácate la cabeza del culo lo has cagado pues admítelo y ya está total sí es que yo es que sí que tengo una traición bastante grabada no que me han hecho a mí sino que he hecho yo porque tú has traicionado además es una traición que mi amiga porque seguimos siendo amigas de hecho bastante es una traición que siempre la saca de vez en cuando en algún momento porque bueno es que da risa en aquel momento fue un drama es que esto fue cuando teníamos la voy a contar no sé si escuchará este episodio si lo escuchas se reirá cuando teníamos 13 años o así mi amiga tenía un novio que bueno llevarían un mes o así lo típico que se hayan dado unos besos y ya está y no le gustaba a ella le gustaba a otro chico el amigo para ser exactas y yo con el novio de mi amiga pues me llevaba bien y un día no se me ocurre otra cosa que meterme donde no me llaman y yo le dije bueno pero es que yo creo que tal no le gustas es que está tú esto Paula le gusta le gusta tu amigo todo esto por messenger vale entonces obviamente este chico le fue a mi amiga y le dijo oye no te gusto te gusta tal y mi amiga le dice como te has enterado y obviamente pues el novio le dijo pues mira Paula me lo ha dicho todo entonces mi amiga hizo todo de pantallazos de capturas de pantalla del messenger y me dijo de quedar con todas mis amigas y me vino con los pantallazos impresos y yo así impresos sí 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 claro porque claro teníamos móvil que no existía el whatsapp y no teníamos no podíamos poner pantallazos en el móvil nada ya vino con los subrayadores qué dramática me cae genial y yo así en el banco en plan de dios mío tierra trágame soy la peor amiga del mundo con las pipas perdón no sé qué qué momento pero luego claro luego lo dejaron pero es que luego con el tiempo se ha reflexionado y es que a mi amiga no le gustaba ese chico esa relación no le hacía bien y es como que le hice un favor pero no te tienes que meter en las relaciones de tus amigos ni en las de nadie pero bueno obviamente ya no lo he vuelto a hacer ni yo además es que joder soy buena guardando secretos pero eso es como oye que sepas que no y no sé y ahora pues siempre pues a veces de vez en cuando me dice tía te acuerdas que le dijiste a tal pero es que guardar es que para mí es un dilema el guardar secretos de tus amigos como por ejemplo cuando tu amigo o amiga se porta como un gilipolle y se pone los cuernos es como ¿qué hago ahora? esto que opináis es que yo pienso porque de esto bueno he leído muchas cosas sobre esto he visto muchos vídeos de tal te has informado de gente que preguntan en la calle y qué harías y demás además sigo a una psicóloga en marías clápez la sigo en en redes y hablo un día de esto y es como que puedes darle un consejo a tu amigo de oye pues yo pienso que esto que haces pues no está bien pero claro es que tampoco te puedes meter en la relación no sé vosotras ¿qué haríais? yo es un dilema que nunca he llegado a solventar o sea porque lo he pensado un montón de veces de decir ¿se lo digo? ¿no se lo digo? ¿qué debo hacer? ¿sabes? realmente no sé yo creo que lo que queda es también es un poco como hay que actuar si eres un terapeuta es que justo esta semana hemos dado ¿qué haríamos? si iniciaríamos una terapia si sabemos que uno de los miembros está siendo infiel y la conclusión que se ha sacado en el debate es que no iniciaríamos la terapia hasta que no pudiésemos hablar con la persona que está siendo infiel y pudiésemos intentar llegar a un acuerdo con esa persona de decir tienes que ser honesto porque si no la relación no va a ninguna parte claro y pues creo que hay que actuar igual en la amistad en plan creo que no te puedes meter en la relación porque no es ético literalmente no es moral pero creo que sí que puedes intentar hablar con ese amigo pero claro ¿de qué manera hablas? porque no se puede sentir atacado no se puede sentir tal ¿cómo le convences? un gran dilema qué complicado Dios mío total no sé bueno amiguitos no pongáis los cuelos exacto y luego otra cosa que quería hablar que me da mucha curiosidad es si alguna vez os habéis hecho amigas de alguien que en un principio os caía mal sí totalmente o sea realmente lo pienso ahora y no te sé decir quién pero sí que sé que me ha pasado alguna vez de que me caía súper mal y de repente he hablado dos minutos con esa persona y he dicho uy ah bueno sí y esto además esto se lo digo a mi mejor amigo al que os he hablado antes nos conocíamos desde primero de bachillerato pero no nos llevábamos y yo no le soportaba porque yo era la típica que me apetece entrar en la carrera si no te importa y él estaba todo el rato atrás pues riéndose y haciendo ruidos y tal no sé qué y era súper molesto y yo no le soportaba y luego nos hicimos amigos que fuerte y siempre se lo digo que no le soportaba en bachiller y en qué momento o sea disteis el paso de o sea cuando os hicisteis amigos porque qué pasó pues precisamente porque coincidíamos en estos grupos o sea estos dos grupos del pueblo pues yo por cosas de la vida me empecé a llevar con uno y entonces empecé a hablar más con él y vimos que nos llevábamos súper bien que era buena persona dijiste bueno venga precisamente solo es pesado en clase en total y ya no voy a ir con él a clase o sea que hay que más qué fuerte las mejores amistades salen normalmente así ¿a vosotras os ha pasado? yo es que tengo creo que bastante ojo como para catar a la gente desde primeras entonces cuando he visto a alguien que digo uy este no me cae muy bien ya no me he acercado pero sí sí que es verdad que igual me he llevado una sorpresa de ostras pues parecía más borde y luego esta persona es más maja ¿no? pero no creo que no ¿y tú Sara? me encantaba porque habéis dicho las dos de repente cuéntanos Sara yo sí justamente una de mis mejores amigas fue muy curioso porque yo cuando estaba en Corea todo el rato hablo de Corea hoy he escuchado un grito cuando estaba en Corea me enteré de que había una chica que yo no conocía la cual se estaba liando con un tío con el que yo había estado que me gustó mucho en su momento y yo como oye ¿la mato? oye no la mato y cuando volví de Corea el como mi segundo día de ver a mis amigos la chica se había hecho muy amiga de mis amigos y ya estaba con mi grupo de amigos y yo era terrible ¿no? pero le di una oportunidad bueno vamos a hablar bien hecho a ver qué tal y de repente dije Dios pues si es que soy yo o sea somos iguales y desde entonces que somos amiguísimas que guay que bonito como de mis mi top 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 3 de amigas sí sí como también las cosas total si es que a mí me ha pasado eso y yo creo que también calo rápido a las personas pero hay veces que me he sorprendido que he dicho parecidas esto y realmente que está guay eso realmente me mola mucho aparte si te cae mal una chica simplemente porque has estado con un chico el cual era relacionado contigo no te cae mal la chica ya no total ahí tienes un problema la sociedad que te ha inculcado que te tiene que caer mal pero no te cae mal y luego hay que ir cerrando pero como última pregunta así morbosilla de influencer es que ¿tú te has dado cuenta que la gente ahora quiere ser más tu amiga? por ser tiktoker famosa yo es que soy muy inocente con estas cosas entonces cuando alguien se me acerca a buenas es como que yo como un cachorrito en navidad me ilusiono un montón y no soy capaz de ver si son malas intenciones o no pero sí que he notado o sea con mis amigos en sí es lo que os digo yo estoy súper agradecida de mis amigos y creo que no ha cambiado para nada mi relación con ellos pero en el mundo de las redes sí que he notado alguna vez cuando yo tenía menos seguidores es como que X personas pasaban más de mí o no me hacían tanto caso y tal y ahora que tengo más noto mucho mejor trato con esas personas y es en plan fija, sospechoso vaya, vaya fíjate que ahora solo mantengo o sea las amistades que tengo ahora de redes son las que desde el principio me hicieron caso por ejemplo Emma porque les daba igual los seguidores que tuviese sino que es la persona de detrás y tal y bueno luego si conozco a gente nueva que me ha pasado pues también pero no sé hay gente que al principio no me hacía caso y ahora sí y de esa gente intento pasar por si acaso bien hecho a ti Paula te ha pasado sí, bueno claro tus millones de followers no vengáis luego que os tengo cata esos mensajes sin responder ¿eh Rosalía? ¿eh Rosalía? ¿no te hagas followers que tú? Robo Alejandro exacto pues hay que ir cerrando sí, vamos a siempre ahora que viene una invitada le damos su espacio de autobombo así que di tus redes bueno que ya te conocerá media España pero bueno que digas exacto pues es lo que tú quieras vale es tu momento bueno yo tengo tanto TikTok como Instagram y en TikTok soy ocean.viki y en Instagram soy vikicpm porque alguien me ha quitado el ocean.viki ¿es por eso que te llamas distinta? no al principio me llamaba distinto porque me daba pena quitarme el vikicpm pero ahora quería cambiarme a oceanviki y alguien lo tiene además es un señor en plan señor por favor sí, le he buscado y es un señor en plan como súper random que no entiendo por qué se llama ocean.viki porque además no creo que me conozca porque es inglés y no lo has escrito en ningún momento sí, le escribí le dije hola, ¿qué bien me hablas? me dijo hello y yo paso, paso, paso vuelve a intentarlo no sé, no sé me dio mucha ansiedad y luego estoy también en Twitter que soy no sé viki barra baja cpm pero el Twitter no lo uso tanto pero bueno si me queréis seguir ahí queda ahí queda nosotras estamos en TikTok es lo que hay es lo que hay podcast y bueno también estamos los lunes a las 5 de la tarde es que no me quiero equivocar en YouTube y a las 5 de la tarde los miércoles en Spotify muy bien Paula y nada vamos a dar las gracias a Taller de Ideas por darnos este espacio rosita donde grabar a nuestro productor Paul que está ahí lleva ya dos horas porque estás tal moño y a ti Sara por estar aquí un día más amiga y a ti Viki y a ti Viki ha aceptado venir aquí sí de verdad muchas gracias no lo estás diciendo porque te han obligado sí me han obligado me puedo ir ya por favor bueno vamos a cortar esto exacto y eso es todo esto es todo esto es lo que hay y nada pues a tomar por culo adiós here's the Milky Alley as well